Jefa, mañana voy para el juzgado, así que llegaré tarde. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Ah, pero tenía que ir a consulta externa. Yo le aviso a Ana. Uy, se va a enojar, se va a enojar. Espera, espera, pues es algo que no puedo decir yo. Yo hablo con ella para que no la agarre contra ti. Pues no sé cuál es el problema de Ana, pero de verdad con ella todo es un problema, caray. Yo sé, por eso te digo que yo me encargo. Conmigo es amable. Amable. Eh, define amable. Dice que conmigo le gusta trabajar. ¿Ah, sí? Pero no te preocupes, que yo no me voy de tu lado. Pertenezco a este lugar. Eh, pues, me da gusto que por lo menos valore tu trabajo y que te diga que eres amable. No te preocupes, yo me encargo de ella. Chao. Chao. Mucho. 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 Gracias por ver el video.